Joe Biden ha ido retirando las caretas que había usado y con las que sedujo a una serie de adeptos que esperaban otro enfoque del sustituto del cancino y radical Donald Trump. Sin embargo, la realidad es que Biden ha ido replegando su discurso, yendo en contra de sus propias declaraciones, y ahora se prepara para una guerra que él mismo ha fomentado y con la que ha invertido tiempo, dinero y recientemente recursos humanos. Esto nos lleva a repasar los últimos movimientos del cabecilla de la Casa Blanca, quien recientemente lanzó a la mar un portaaviones con destino a Rusia para apoyar los movimientos de la OTAN, y también unos miles de efectivos militares prestos a batallar en la epifania del señor de Washington, que busca como dé lugar hacerse con el estandarte de la libertad, mientras en su propia frontera se trasgreden derechos fundamentales. Los detalles de esta historia los conocerás a continuación. Quédate con nosotros. Voz de la Patria Grande Biden quiere disuadir a Putin de no actuar en forma agresiva en Ucrania, a pesar de que las tensiones han sido creadas desde Occidente y que para nadie es un secreto que Rusia solo ha blindado sus fronteras y no ha puesto un pie fuera de su territorio. Muy diferente a lo que hacen las naciones integrantes de la OTAN, así como Washington, que van esparciendo tropas y poderío militar por cualquier pedazo de la tierra. En este sentido, Joe Biden ha anunciado la movilización de que al menos 3.000 soldados que estarán apostados en Rumanía, Polonia y Alemania para así asegurar los flancos que deben ser cubiertos y apegarse al artículo 5 de la Alianza del Tratado del Atlántico Norte, en el que se establece que un ataque contra un aliado es un ataque contra todos los firmantes del pacto. Pero la pregunta sería, ¿cuál ataque? Si incluso desde el seno de Kiev ha indicado que las acusaciones a Rusia de un ataque inminente son infundadas y no hay movimientos preocupantes por parte de Moscú en la frontera con Ucrania, que de paso sería el país afectado y no forma parte de la OTAN. De las tropas que está movilizando la Casa Blanca, 2.000 han partido desde la base militar de Fort Brahe, en Carolina del Norte, con destino europeo. Específicamente, 1.700 de ellos irán a Polonia, los 300 restantes irán a Alemania y los 1.000 que se encuentran en Alemania se unirán a los 900 apostados en Rumanía. Las afirmaciones por parte de las potencias de Occidente, a pesar de la negativa de Ucrania, han llevado a que se preparen para el combate las naciones más próximas a los países en disputa. Y por ello Washington, en su elegante corcel blanco, viene a demostrar que es el caballero de la guerra. Ya este apoyo para disuadir y destensar a la fuerza desde luego la situación entre Kiev y Moscú. Se suman también Dinamarca, que envió una fragata al mar Báltico, así como cuatro aviones cazas F-16 que estarán apostados en Lituania. Por su parte, el Reino de España ha enviado a Bulgaria cuatro aviones de combate y sus tres buques de guerra se mueven en dirección a las aguas del Mar Negro, ubicación en la que se encuentra el peso de las flotas y buques que conforman la fuerza de los aliados. Todos estos movimientos buscan amedrentar a una Rusia que no ha pedido más que respetar las líneas rojas que fueron prometidas a Gorbachev y que han sido sobrepasadas con premeditación. Además, es otra forma de cercar a una potencia a la que muchos temen, gracias a su inmenso poderío militar, uno que de ser necesario no dudará en utilizar. Otro de los juguetes que la potencia del norte ha enviado para reforzar la bravuconada en Europa es el portaaviones USS Harry Truman, con capacidad para 90 aviones que contempla una flota de F-A-18 Super Hornets, que están allí para apoyar a las naciones aliadas y desde luego crear un psicotarrol en Rusia. Las especificaciones de este portaaviones son claras. Propulsión nuclear en dos reactores, con capacidad para transportar de 16 a 24 misiles tierra-aire, con una tripulación de más de 5.000 y, como ya comentábamos, 90 aeronaves de guerra. Pero además de ello, cinco barcos escoltan al Truman y también por lo menos dos submarinos, sin embargo, la información de los submarinos rara vez es revelada. Todo esto para reforzar las fuerzas de la OTAN, un claro movimiento que fomenta la guerra por parte de Occidente, que acusa constantemente a Rusia de generar las tensiones en la región. El comandante del grupo de ataque 8, contra almirante Karl Rinshau, explicó, a la cadena CNN, que esto envía el mensaje a los aliados que pueden contar con ellos. Estamos comprometidos con nuestras alianzas o socios. Podemos operar, conectar y usar en cualquier parte del mundo, sentenció. Este portaaviones nuclear, apostado cerca de las costas de Europa, permite la movilización de aviones para cualquier país de la mancomunidad en un máximo de una hora, lo que desde luego está acondicionado a cualquier tipo de acción militar destinada a proteger a los países de la alianza y atacar a la potencia rusa. Y es que el presidente Biden sigue acusando a Putin de fomentar las acciones militares, expresando lo siguiente. De hecho, este portaaviones viene de realizar ejercicios conjuntos con los aliados de la OTAN, Noruega y Turquía en el mar Adriático, con la participación también de aviones, buques y tropas de otras naciones firmantes del tratado, confluyendo miles de efectivos militares en los ejercicios cuya finalidad es integrar estrategias y conceptos a la hora de un conflicto. Los movimientos de Biden solo indican una cosa. El jefe de Estado de la potencia del norte quiere guerra. De lo contrario, no movilizaría tamaña cantidad de tropas y menos cuando la supuesta parte afectada, que vendría siendo Ucrania, ha señalado que las cosas siguen de la misma forma que hace meses. John Kirby, secretario de prensa del Pentágono, señaló que el traslado de tropas que se está produciendo en estos momentos es momentáneo, enfatizando que estas fuerzas no van a luchar en Ucrania. Una acotación que al tener que hacerla indica todo lo contrario. Desde Washington y la prensa de esta nación insisten que las acciones que está tomando la Casa Blanca son motivadas a la falta de compromiso del Kremlin en cesar las acciones militares en la frontera con Ucrania y por evitar la escalada de tensiones en la región. Por su parte, Rusia siempre ha dejado en claro que las acciones que realicen dentro de sus fronteras para procurar la paz de los ciudadanos rusos es cuestión de políticas internas y nada tienen que ver con acciones en contra de otras naciones, en especial las que conforman la OTAN. Kirby también enfatizó que la intención es que Putin sepa que cualquier movimiento en falso que dé en contra de la OTAN tendrá como consecuencia una férrea resistencia por parte de Washington, lo que estaría enmarcado en el artículo 5º que insta a las naciones firmantes a procurar la defensa de los aliados. Biden también puso en alerta a un total de 8.500 tropas y todo esto va en contra de sus declaraciones del año pasado, momento en el que aseguró que no intervendría de forma directa en un conflicto armado en contra de Moscú. Sin embargo, una alerta con tamaña cantidad de tropas, más las casi 4.000 desplegadas en Europa, dista mucho de aquel discurso. La Casa Blanca también tuvo conversaciones recientes con otras naciones firmantes del tratado, concluyendo que, de ser necesario, movilizarían miles de tropas más en los países que conforman esta alianza para poder repeler lo que ellos llaman amenaza rusa. Las consideraciones que Rusia planteó tanto a la Casa Blanca como a la OTAN en diciembre pasado fueron desestimadas, lo que llevó al presidente Putin a adelantar que la respuesta por parte de Rusia sería a la medida de la falta de comprensión y compromiso de Occidente. De esta forma, empieza a esclarecer el panorama planteado por Biden en la escena internacional, dejando de lado las máscaras de una nación pacífica y dejando en claro que la respuesta por parte de Washington siempre estará enfocada en las acciones ofensivas y defensivas militares, la forma más común de decir presente. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchi Skama, cuya traducción es, hasta volvernos a encontrar.